También ha preparado un show espectacular y quiere permanecer en el programa, eso dependerá de ustedes. Aquí está, Muñeca, al aplauso para Muñeca, por favor. Muy querida Muñeca, como siempre, espero que hayan preparado un show hermoso y lindo para esta fase donde nadie quiere estar, pero donde usted tiene toda la confianza. ¿Está lista? Estoy listísima. Muy bien, con ustedes en el Máscara vs. Máscara, Muñeca. No te pares frente a mí, con esa mirada tan hiriente, puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. ¡Eso! ¡Palmas arriba! ¡Vamos! No vuelvas a hablar así, no rebajes estas relaciones. Si vivimos de cariño y besos, no me digas de odios y reacciones, cuántas cosas se dirán en la guerra del amor. Estás llorando y no haces nada, por comprender a nadie excepto a ti. Oye, no voy a aguantar estrechez de corazón. Oye, no voy a aguantar, tú no puedes demostrar. Oye, no voy a aguantar estrechez de corazón. ¡Gracias! 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 Oh, 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 tu corazón Oh, 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 tu corazón Estreché este corazón Un temón, un temón de muñeca Estreché de corazón Gracias a nuestro ballet De verdad, gran trabajo, ¿no? Ivana y todo su ballet ¿Quién es la máscara? Un temón eligió, muñeca, para el momento decisivo Que es el máscara versus máscara La felicito Muchas gracias Sapo, ingresa, por favor Porque llega el momento decisivo de la noche Sapo Muchas gracias al equipo de seguridad De Quién es la máscara Que hacen un trabajo, además, para mantener el secreto Pero bueno, ha llegado el momento El público ya ha hecho su trabajo, ¿no? Y lo ha hecho muy bien Han elegido a dos finalistas, ¿no? Para el próximo capítulo La gran final de Quién es la máscara Y ahora nuestro equipo de investigación Tendrá que decidir, pues ¿A quién salvan? Si a muñeca o a sapo Y quién de ellos se transforma En el tercer y último finalista Para el próximo capítulo Ustedes deciden Difícil Ay, a mí me gustan los dos A mí me encantan los dos Me encantaría ver a los dos en la final Pero siento que este último show de muñeca Como que dejó en evidencia Cuán versátil es Y eso es muy patante Un show consagratorio de muñeca Sí Igual a mí me da pena que se vaya a sapo Es que es buen personaje Como que le ha agarrado cariño ¿Quieres tú eso? ¿Quieres tú eso? Un beso en la final ¿Quieres eso? ¿Mayoría voto gana? Muy bien Nuestro equipo de investigación Entiendo Ha tomado su decisión De a quién instalan en la gran final Junto a Sigüeña Y junto a Rata Maca, entiendo que tú serás la vocera Conoceremos entonces cuál es su decisión Si fue o no unánime A quién dejan en la final Y a quién van a obligar a abandonar el programa Y revelar su verdadera identidad Maca No fue unánime, Julián Fue un fallo dividido Y muy difícil Una decisión súper difícil de tomar Porque le hemos ido agarrando cariño A cada uno de los personajes Y lo repito Quiero felicitar a los tremendos artistas Que hay detrás de la máscara A sapo Quien quiera que seas Eres un tremendo artista Y te hemos ido queriendo Cada programa un poco más A muñeca Tremenda Realmente hoy día Tu show fue espectacular Además con una canción Que para los chilenos Tiene tanto significado Así es que nuestra decisión es Que quien avanza Y se convierte en finalista De quien es la máscara Es ¿Está dividido? Sí Difícil ¿Estamos seguros? Yo estoy segura Oye, el público apoya a los dos Quien avanza A la final De quien es la máscara Es Se convierte en finalista Muñeca 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 Avanza Y es La tercera y última finalista Es la tercera y última finalista Muñeca Será finalista De la temporada 1 De quien es la máscara Junto A Rata Y a Sigüeña El aplauso para Muñeca Que se va a descansar Para la gran final Va Max Echa Además ahora con Con el gata Sapo Venga para acá Sapo Oye Bravo Sapo Sapo Muy querido por la gente Sapo Muchísimas gracias Lamentablemente Va a tener que abandonar el programa Pero nosotros lo hicimos Como amigos Yo no sé quién es Sapo Pero es como mi Sapo amigo Yo lo quiero mucho Yo sé Todo el mundo le tomó Mucho cariño A Sapo El aplauso para Sapo Que va a revelar Su verdadera identidad Bravo Bravo Sapo Vamos a saber Quiere Sapo Pero antes Vamos con Ikata Que ya tiene A la tercera finalista Ikata Tercera finalista Muñeca Lo logramos Llegamos a la gran final Y no vas a sacarte Esa máscara hoy día Estoy tan contenta Porque Haber llegado a este momento Para mí es muy especial Y quiero aprovechar Ya que Estamos aquí en backstage Bueno Primero agradecerte a ti Por recibirnos aquí En este cementerio Pero también Quiero agradecer A toda la producción A los que no se ven En el escenario Así que yo quiero Hacer un gran grito Para toda la gente Que hace posible Un show como este Muchas gracias Y voy a darlo todo Hasta el final Eso Ahí están todos Muchas gracias Muñeca Felicidades Vaya a descansar A preparar el show Para la gran final Y vamos a ver ahora Quien está Atrás de Sapo Bueno ya tenemos A los tres Finalistas ¿No? Sigüeña Rata Y Muñeca Son los tres finalistas Que capítulo imperdible El próximo La gran final De esta temporada De quien es la máscara